¡Oh! ¡Ay! ¡Genoscope! Es que eso es mágico, es que eso es mágico Muy buenas chavales, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un reaccionando Hacía tiempo que no os traía un reaccionando Y aquí estamos Muchos me decís, oye tío Traí un vídeo explicando Cómo meter esos mochazos, cómo jugar mejor Cómo hacer quizcobs, cómo Intentar mejorar con el sniper y demás ¿What? Yo, sinceramente No me considero uno de los mejores Sinceramente no me considero uno de los mejores Me considero que juego bien, pero no me considero uno de los mejores Pero sé que hay alguien Que es mucho mejor que yo Y sé que hay alguien que Es un animal de animales, la verdad Y es uno de mis referentes Uno que a mí me gusta ver jugar Poca gente ve en stream, la verdad Poca gente son de los típicos que me veo sus vídeos No soy, no, solo ver streams Ni vídeos ni nada por el estilo, pero de este tío Sí que me los veo, ¿por qué? Porque me encanta O sea, su forma de jugar me mola muchísimo Creo que tiene un aim de la virgen Y juega del estilo a lo que juego yo Entre comillas, lo que va Salvando las distancias, obviamente Pero me mola mucho cómo juega este tío Y le veo Así que os voy a enseñar uno para mí Uno de los mejores con sniper Se llama Face Neo Yo creo que muchos de vosotros les conoceréis Si no le conocéis, pues ahora lo vamos a ver Y vais a ver una partidaza Una partidaza que juega en revirtz Casi todas partidas y todo este estilo de gente Juegan revirtz ahora Todos los guiris Y vais a ver este men Que es un animaloide Vais a ver cómo juega Vais a ver las armas que lleva Con todo Y mete una... A mí lo que me mola es la... La acción-reacción que tiene Lo vais a ver Así que vamos a reaccionar A una partida de él En revirtz Que está de 31 kills Más o menos igual a mi récord en revirtz Que yo también tengo 31 kills Y no lo habéis visto Está en el canal, por cierto Así que vamos a verlo Primer reaccionando Hacía tiempo que no hacía uno Si queréis más, ya sabéis Dejarme me gusta Y os traigo los mejores vídeos Y vídeos que a mí me parecen entretenidos Para que veáis Ya que tengo mucha comunidad Que le mola el tema del sniper y demás Yo creo que este chaval Es un máquina Así que le vamos a ver, amigos Vamos a ver qué nos cuenta este truan Vamos a play Bomb Pop, 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 pop Va, Owen Yes ¿Has visto, no? A la acción-reacción De lo que me refiero Como todo muy rápido Bim, pom Uf La que se ha llevado de arriba Tómalo, dáselo Bueno, pues aquí tenemos Amigos a Face Neo Para mí, espectacular Ahí tenéis su Twitch Brutal, eh Brutal como juega Yo este tío es el tío Que quiero copiar en todo En todo lo que juego En todas las cosas Me fijo en este men Y bueno, también hay cositas mías Pero en este men Me fijo en muchas cosas ¡Vamos ya! Un Reveal Creo que va a jugar con la Owen Y con... ¿Con qué más? Con el Swiss Pero la lleva con una culata rara La verdad No sé qué culata es No sé si es la Raider o qué ahora es Pero bueno Está jugando con colegas Si no me equivoco Y bueno, ya empezamos Con una lobby De 15 de pin, eh O sea, bueno Es que los guiris son dios, macho Empieza ¡Ve, qué putada! Empieza la partida en... En el faro Y ya empieza el espectáculo Eh, recuerdo este tío Juega en PC Por eso me mola mucho, la verdad A mí me mola seguir a gente Que juega en PC Básicamente para... Porque yo juego en PC Y me mola ver movimientos altos Y demás De la gente que juega en PC Y es un tío que a mí Me flipa muchísimo Lo rápido que se mueve Las cosas que hace tan rápido Y sobre todo Bueno, bueno, bueno Sobre todo el... La sensibilidad que lleva Que no lleva una sensibilidad Más alta que la mía O sea, lleva una sensibilidad Un poquito más baja que la mía Pero tiene una movilidad brutal Parece que lleva una sensibilidad 12 Pero qué mal O sea, es una sensibilidad De lo más normal Creo que es 5 o una cosa así O 6 Con 800 de Pace Ya empieza el espectáculo Ahora cuando empiece A coger las armas Empieza la magia Estamos hablando De 31 pepos en revir Para mí es... Bueno, un partidón La verdad Yo me saqué lo mismo En... Mira, lleva con la culata No sé qué culata es Pero lleva Owen y Swiss Yo me saqué lo mismo Y es un partidón de la Virgen O sea, 31 pepos Es una animalada ¿Nos comparamos con Face Neo? Cuidado, eh Es espectacular Vamos a ver cómo lo juega Bueno, ya tiene esto Esto es lo de la intro Si no me equivoco Aquí empieza Se hace un wipe de la Virgen Piki Piki 2 Fuera Control por aquí Se tira esto Le marea Bueno, me mareo tú Por adentro Ahí ya se lo han metido Cómo lo mueve Cómo lo mueve Vaya caderitas T4 Te cierro Te abro Te cojo Y te reviento Al carrer Y ese tío No sabe ni lo que le ha pasado Turcomongol No sabe ni lo que le ha pasado En un momento ¡Qué saltito! ¡Qué salto tú! Sí Arriba Va, va Otro le está volando Los dos le están volando Ahora mismo ¡Qué explotada, chaval! ¡Qué explotada! Me mola mucho Que este tío Tiene calculados muy bien Los saltos A mí eso se me da Bastante mal, la verdad El tema de calcular Los saltos Quedarme en sitios Volver No sé qué ¡Oh! Explotadita La Owen Cómo pega, eh Otro fuera Estos están cayendo Todo el rato ¡Guau! Cómo lo querías Cómo lo quería, eh En los cope ¿Gual van? Vamos a ver Tiene la misma party Al principio Se está pegando Todo el rato Con la misma party Vaya mocha Me sube Le baja al otro Se crea que le iba a pillar Con el carrito en el lado Y era broma Joder El juego de las puertas Esto Estos tíos No saben Ni lo que les está pasando ¡Uf! La rotura Mira un poquito Al chat Reacciones Pim pam Dios Qué animal Qué auténtico animal, eh Bueno, lleva 14 veces Pues la verdad Se ha hecho Un par de veces las parties No ha huipeado Que eso también es importante En reveal Para hacer Para matar más Y bueno, 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 bueno Avanza Avanza el animal Uno por ahí ¡Pum! ¡Oh, rico! ¡Vaya hostión, tú! 220 y pico FPS va el men, eh Cositas Uno fuera Tiene a otro, creo A ver, ¿qué hace? ¿Te va a quedar aquí? Un pedete ¡Oh, hostia! Yo también creía que le venía por abajo Creía que le... Sí Creía que le venía por abajo Yo también Pilla otra vez la caja 15 pepos Bueno Pues le faltan la mitad Así que ¡Espabilamos Face Neo! A ver ¿Qué culatas es? La Raider Pero eso que da No da nada, ¿no? Bueno, a lo mejor diréis Mira, tiene una a la izquierda La acabo de ver yo ¡Bum! ¡Hostia! Todavía queda mucha gente Parece que 25 son pocos Pero es mucha gente Aquí yo creo que ya va a empezar a funcionar Ese no lo va a matar ni de coña Uno fuera Mochón Que te veo ¡Uf! Puseíto ¿Tiene estimulante? Sí ¿Te la juega? Ah, tiene ¡Qué liada! ¡Qué liadita! Derecha ¡Bola! Pues bueno Pues una squad menos Esta sí que la huipea Sin ningún problema Y a seguir, ¿no? Un poquito A seguir ¿Tenía más gente? Mira, tiene gente en By Weapon ¡Oh, qué putada! ¿Cómo jode fallar esos tiros, tío? Bueno, también falla, ¿eh, chicos? Una cosa importante Que también falla, ¿eh? Lo podemos permitir nosotros también Importante eso Que la gente Este animaloide También falla Importante Porque así no Nosotros, pues ¿Ves? Eso es Os voy a dar un consejo Que eso es lo más importante para mí El marcar, tío Porque tienes como un segundo de info Que ese segundo te da la vida Eso El marcar Es Dios En mi team La verdad En mi team La verdad es que no se lleva mucho de marcar, ¿eh? Bueno, a ver si lo va a hacer hoy Le ha pasado lo mismo Son los de antes, tú El turbo mongol ese Quiere vendetta Quiere vendetta Tiene una de la derecha Qué bonito Qué bonito Vaya baile Bailar pegados No es bailar Vaya hostia Vaya quick scoop, ¿eh? Ojo que va Bonito Tranquilidad Y Ahí está, donete Uf, ha visto a otro, ¿eh? Bueno, pues ahora La movida es que tienen que salir de De by weapon, ¿no? O stronghold Se llama esto ¿Cómo se llama esto? Stronghold, ¿no? Creo que sí Más cleta Un poquito de chaleco Que no lo coge Y creo que tienen alguno más Por ahí Diez kills Te falta el amigo Tienes que empezar a darle candela, ¿eh? Se te van Se te van las kills No sé cómo lo ves Bim Tiene uno más cerca Ojo, se viene el quick Uy Que no escope Es que eso es mágico Es que eso es mágico Buena, ¿eh? Uf Qué bonito es el switch Qué bonito Qué bonitos son Las noches de revirte Qué bonitas Y este tío es espectacular ¿Eh? Toma Pues la chepa Se pilla el motoreto Vamos, vamos Tricky Aquí tiene un abatido Entra con Todo Qué bonito Qué bonito Remate Uy 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 A ver Tiene al otro No va a saltar No se atreve a saltar A ver, en verdad Si saltas ahí Está complicado Le tiene abajo La marca esa es brutal Ahí está Bien 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 marcado ¿Vale? M3 de estimulante Ve Le va a dar Uf Quiere steam Quiere steam Quiere puseo Está muerto esto Un poquito de wallbang Al pazo No creo que tenga No creo que tenga revive ese Bien marcado Me gusta este tío Cómo juega Díaz Fuera ¿Qué es el gazo? Sale Ah Bonito 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 Grande Eres un animal Bu Tallo Que grande Tío Eres muy bueno Eres muy bueno My friend Yes Este tío Es una bestia parda El título del vídeo Aquí lo tenéis Bueno Nosotros He de decir Que tenemos el mismo El mismo récord Tenemos el mismo récord Eso es verdad Pero bueno Nos podemos comparar un poquito Solo un poquito Con face new Un poquito Pues bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Buena reacción Me ha gustado Voy a traer más reacciones De este tío Porque es una auténtica Bestia parda Sin ninguna duda Decidme vosotros en comentarios Quién es a vosotros El que más os mola Con sniper A mí este tío Para mí es el más top De top O sea No hay nadie más Mejor que este Para mi parecer Para mi estilo de juego Como juego yo Para gusto los colores Obviamente Pero para mí 100% Así que nada Dejar un me gusta Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Dejar un me gusta Hombre Si queréis me reaccionando Que yo os lo traigo Muchas muchas gracias Nos vemos Adiós